Buenos días, qué tal amigos, soy Luis Miguel con las informaciones meteorológicas para hoy miércoles 25 de enero del año 2023. Espero que todos hayan amanecido bien el día de hoy y que su día sea súper agradable. Hablaremos hoy sobre las diferentes zonas de aguacero que se mueven en el Caribe, Atlántico, Pacífico y algunos países del continente americano, así como del continente africano y el continente europeo. Y el día de hoy la permanencia de un sistema de alta presión sobre nuestra región del Caribe mantendrá un ambiente soleado y de escasas lluvias. Sin embargo, la permanencia de una vaguada al noreste de dicha región y el aporte de humedad del viento estarán generando incrementos nubosos en las próximas 24 a 48 horas. Iniciamos con estas zonas de aguacero que se mueven tanto en el Caribe como en el Atlántico y algunos países de los continentes antes mencionados. Dos zonas de aguacero en el norte del océano Atlántico continúan moviéndose, pero sin ninguna significatividad. Mientras que vemos en América del Norte específicamente al norte de la Florida, una zona de aguacero que sí ha estado provocando lluvias en las últimas 24 horas. Más al sur en el continente americano, ahora las zonas de aguacero se han movido más al sur en las últimas 24 horas provocando lluvias débiles a moderadas en países como Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina y parte de Brasil. En el sur del océano Atlántico y en la costa suroeste de África se mantiene esa zona de aguacero más tierra adentro provocando lluvias en las últimas 24 horas. A nivel local en la región del Caribe y República Dominicana, el día de hoy ambiente soleado y de escasas lluvias por sistema de alta presión. También se mantienen las recomendaciones marina en la costa caribeña suroeste. Hoy miércoles no se prevén cambios en las condiciones del tiempo debido a la permanencia del sistema de alta presión sobre nuestra región. Por tal razón predominará un ambiente mayormente soleado y de escasas lluvias sobre el país con posibles chubascos ampliamente aislados debido a los efectos del viento del este y la orografía local hacia localidades de la región noreste y la llanura oriental. Mientras que para mañana en nuestra área de pronóstico una vaguada al noroeste de la isla y al aporte de humedad del viento estarán generando incrementos nubosos desde horas matutinas con chubascos aislados hacia algunas localidades de las vertientes noreste, este, sureste y la cordillera central. Reiteramos, las temperaturas estarán cálidas el día de hoy por la incidencia del viento del este y en la noche y madrugada se tornarán más agradables a frescas con valores comprendidos entre 10 y 15 grados celsius en zona de montañas y algunos valles del interior como Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle y Polo, pudiendo ser menor en área de mayor altitud. También se mantienen las recomendaciones marítimas sobre la costa caribeña, por lo que se le pide a las embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero, específicamente desde Cabo Beata hasta Paraíso en Barahona. En resumen, ambientes soleados y de escasas lluvias por efecto del sistema de alta presión en la región caribeña, varias zonas de aguacero provocando lluvias débiles a moderadas en el Caribe, Atlántico y algunos países del continente americano, africano y europeo y se mantienen las recomendaciones marítimas en la costa caribeña del suroeste. Este es el informe meteorológico para hoy miércoles 25 de enero del año 2023. Gracias por ver el video. Gracias.